la prueba de manejo de la semana es la kia sportage x-pack gt-line 2021 siempre lo he dicho si hay un modelo en toda la gama de esta marca coreana kia a la que se le puede atribuir gran parte de su vertiginoso éxito aquí en nuestro país es a su suv sportage la tuve a prueba esta semana y en rendimiento de combustible diseño y comodidad le pongo un 10 y créanme no estoy exagerando es una suv que dentro de su segmento de subcompactos pues enamora a la primer manejada y ya cuando te metes a sus detalles comprendes por qué es un modelo que ves con frecuencia en todo el país con esta versión que tuve manejando compruebo los palpables cambios como su motor de 2.4 litros con 181 caballos de fuerza y sus 175 libras-pie de torque el hecho de que ahora tiene una longitud de 4.4 metros pues son elementos suficientes para competirle al tú por el tú a modelos como la volkswagen taos o el seat ateca incluso a su primo hermano la hyundai tucson visualmente hablando les puedo compartir que esta suv pues mantiene los cambios de su última actualización estética es decir luce ligeros retoques en la zona baja de la fascia también en sus rines en sus defensas hasta en la firma de sus calaveras led pero hay que aclarar que esta variante x pack cuenta con un paquete visual gt line así que presenta algunos contrastes de color extra y detalles que lo hacen ver muy deportivos y bueno pues ya el interior de este kia sportage x pack gt line 2021 pues destacó su diseño que ya conocemos aunque con una pantalla ligeramente actualizada también de 8 pulgadas que para esta versión cuenta con navegación una mejor definición y velocidad de respuesta y lo más importante cuenta con compatibilidad de apple carplay y android auto por cierto su segunda fila puede reclinarse considerablemente ya sea para una postura muy recta o bien muy reclinada y bueno pues esto ayuda bastante a descansar a las personas en esta área de la segunda fila también hay salidas de aire acondicionado y su cajuela tiene una capacidad de ligeramente superior a los 500 litros sin abatir asientos ya lo sabe puede puede cargar ahí el arbolito de navidad con tu y nacimiento también este carrito cuenta con seis bolsas de aire frenos abs alerta de punto ciego y cámara de reversa con alerta de tráfico cruzado además de asistente de ascenso de pendientes y monitoreo de presión de los neumáticos en resumen el motor de esta chulada de maíz prieto tiene todo lo necesario para impulsarlos en mucho esfuerzo pues está calibrado para una entrega de poder uniforme que te ayuda a una conducción más tranquila y relajada y sin descartar esas reacciones rápidas cuando se necesitan sobre todo aquí en las principales avenidas de guadalajara que vaya que que se requiere de buena habilidad pero también de un auto como este kia en estos días que lo tuve a prueba el consumo más alto fue de 7.5 kilómetros por litro pero el más bajo en ciudad obviamente fue de escuche esto 10.5 kilómetros por litro que para su segmento pues no está nada mal y la hace muy competitiva y ya para terminar le comparto el precio 499 mil 900 pesos que tal el precio 499 mil 500 pesos que tal y el más bajo en esta chulada de maíz que el precio 499 mil 100 pesos que tal y el más bajo en esta chulada de la